Comisario Mayor Luis Maldonado, esta madrugada se han producido atracos, robos en comercios de la ciudad. Así es, desgraciadamente hemos recibido dos comunicaciones en la zona de Dorrego y Chapuy, de dos locales comerciales los cuales estaban cerrados, y al regresar sus propietarios en el día de hoy notan que han sido violentados sus ingresos y cortados unos candados de seguridad en una carnicería y una verdurería respectivamente, notando dinero faltante de la caja de ambos. ¿Se trata de una suma importante? No, desgraciadamente sí se han llevado dinero, pero no de mucha cuantía. Aproximadamente en uno es 600 pesos y en el otro rondaría los 5.000 pesos. ¿Únicamente dinero? ¿Se han llevado carne, verduras? No, solamente tenemos la información, nos falta constatar bien algún tipo de... que constate el propietario algún tipo de faltante, pero por lo pronto la primera información que estamos manejando es solamente dinero en efectivo. ¿Se puede detectar alguna cámara del lugar como para identificar quiénes son los que entraron? Bueno, se está haciendo un relevamiento de material fílmico como también así de algunos testimonios que se están recabando y se está poniendo toda la información disponible a disposición del Ministerio Público de la Acusación que lleva a cargo la investigación a través de la Policía de Investigaciones. Se comentaba en el vecindario que intentaron también ingresar en otro local de venta de pizza a una cuadra. Eso no nos consta, eso no nos consta. No nos consta, lo que sí tenemos confirmado, desgraciadamente estos dos robos bajo la modalidad de que uno los nombra como escruche. ¿El comisario tanto de la verdulería como de la carnicería pertenecen a la misma persona? Eso lo desconozco.